Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, el lugar que moramos contigo es estrecho. ¿Qué es esta historia? A ver, vamos a remontarnos un capítulo antes, por favor, en el capítulo número 5, voy a dar vuelta la página de mi Biblia, el capítulo 4, verso 38, dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz un potaje, haz una olla popular para todos los que están en el seminario bíblico, era una escuela profética, un instituto bíblico, si usted prefiere, como le quiera llamar, pero donde se cobijaban aquellos que atraídos por la fama que despertaba el profeta Eliseo. Eliseo era, secundaba al profeta Elías con dos carácteres totalmente diferentes. Elías era un hombre extrovertido, de un carácter muy difícil, muy explosivo. Ustedes todos remonten hacia el Monte Carmelo cuando a 900 profetas de Baal le cortó la cabeza sin que nadie los mande y la sangre corría como un río cetiño de color rojo la tierra. Ese era el carácter de Elías. Y así es en el reino de los cielos, no todos tenemos el mismo carácter. No todos tenemos la forma de ser, pero Dios los usa cada uno como es. Por eso Dios quiere usarlo a usted. Tal vez usted está sentado y usted cree que no tiene cualidades, que usted no tiene posibilidades, que nunca usted va a ocupar un púlpito. Tal vez no es su ministerio un púlpito, pero sí usted es un transmisor de buenas noticias, usted es un agente de cambio. Entonces, con esa idea yo quiero que usted se quede. Después viene el sucesor, que es Eliseo. Y Eliseo es totalmente distinto, de un perfil bajísimo. No son los milagros espectaculares de Elías, pero es un hombre que va acarreando fama porque, por ejemplo, en época de la hambruna, organiza una olla popular y prepara un gran potaje. Un hombre de buena voluntad sale a buscar carabazas silvestres y trae unas que tienen poder mortíferos, que son dañinas, son perjudiciales para la salud y sobre que no hay, encima pone las carabazas silvestres que están envenenadas, la pone en el potaje. Cuando alguien huele eso y dice, hay muerte en esta olla, hay muerte en esta olla, sobre que, sobre llovido mojado, sobre que no hay comida, encima te echan a perder la comida. ¿Qué hace Eliseo? Eliseo va, trae harina, reparte en el caldero, en la olla popular, la mueve, la debe comer, todos riquísimos y comieron y se alimentaron. Todos los que estaban en esa escuela profética en un tiempo de hambre, de mucha necesidad. Si quiere, póngale el título de pandemia, donde hoy hay hambre, donde estamos acosados. Pero usted ve que en medio de todo ese conflicto hay gente, hay gente que va navegando por otras aguas. Hay gente que es prosperada, que es bendecida. Mire, nosotros no podemos, por razones estrictamente sanitarios, de bioseguridad, no podemos hacer subir la gente acá, no podemos ponerle micrófono, tenemos que tener dos metros, ¿no es cierto? Estamos pensando un plan de filmarlos a los que tengan testimonio y después proyectarlos aquí para que podamos entender. Sobre que hay hambruna, encima se desata una guerra. En el capítulo 6, en el verso 8, en el verso 8, dice que Siria se levanta contra Israel. Lo mismo que hoy es el ayer, lo que es ya fue y lo que viene es. Escuche, lo que es ya fue. Tiempos de hambre, de dificultad, de enfermedad, de peste, ya fue. Y lo que viene es, o sea, el mundo, el mundo va de mal en peor por más que veamos desarrollos tecnológicos, por más que veamos que el hombre edifica grandes ciudades, puede transportarse en avión, como dice Daniel, que en los posteriores tiempos la ciencia se aumentará de gran manera, que el hombre se transportará en tiempos récord, usted puede tomar el desayuno aquí, comer en Tokio y al otro día estar en un almuerzo, no sé, en Pekín. Los tiempos se han acortado respecto a aquella profecía de Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará de gran manera, no por eso vivimos mejor. No, pastor, ahora vivimos más años, no es vivir más años, menos años. El problema es que los años que vivamos, los vivamos con calidad de vida. Ahora, si nosotros damos la espalda a Dios, si nosotros nos encerramos en nuestra vana manera de vivir y seguimos con los mismos patrones que nos hemos venido desarrollando hasta ahora, si no hay un cambio en nosotros, quiero por favor, quiero por favor, me ponen la foto de Cita con la Vida de la cañada, la cañada tan linda, con sus tipas, con sus árboles, ¿por qué no me ponen esa foto, por favor? La foto con qué presencia, mire, mire, es una belleza la cañada, ¿cuántos creen eso? O yo soy un eterno romántico o qué, pero me gusta, me gusta, escucho a los del suquía y me imagino la cañada, es un paseo hermoso. Ahora mire usted el fondo de la cañada. Bolsas de nylon, basura, la vez pasada limpiaron, sacaron 700 toneladas de mugre, resto de lavarropa, cuadro de motocicleta, cubiertas viejas, porque no hay un cambio, no se vive mejor por tener más plata. Mire qué paisaje, mire qué hermosura, ahora mire lo que pasa. Los otros días se bajó, hubo una bajante de las aguas, limpiaron el Sena en París. Lo mismo, la misma mugre, nada más que estaba sumergido. Como hay mucha agua, estaba sumergida. ¿Qué quiero decir de esto? Que si no estamos dispuestos a experimentar un cambio, a hacer las cosas nuevas, bendito sea el nombre del Señor. Por eso les mencioné que llegaron a Gilgal. Ahí se origina todo. Ahí es donde va ahora a ver la historia de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1, cuando en esa escuela, en esa escuela profética o seminario, como querramos llamarle, hay una carencia, porque se está multiplicando la gente, la gente se va multiplicando. Y uno de los discípulos dice, el lugar donde estamos morándonos es estrecho. Note, qué lindo, qué lindo que los discípulos, la gente del pueblo, se dé cuenta de la necesidad. Parece que Eliseo estaba tan ensemismado en su ministerio, en la dirección profética de la escuela, que no se da cuenta de la necesidad. Pero el pueblo se da cuenta de la necesidad. Señoras y señores, parece que los dirigentes de hoy no se dan cuenta de la necesidad que están viviendo. Pero como nosotros nos vamos a transformar, si no lo hemos sido, yo creo serlo, en pequeña medida, un agente de cambio. ¿Por qué? Porque cuido, cuido el medio ambiente, cuido mi calle, barro, no saco la basura fuera de hora, me preocupo que te limpie. Pequeñas cosas. Trato de separar la basura. Pequeñas cosas. Vamos a lo más profundo, a nuestra vida de relaciones, a nuestro comportamiento, nuestra moral. Gilgal, hoy tan cuestionado, todo se relativiza. Ya nada es blanco o negro. Ahora es gris, ahora es tibio. Y la Biblia dice que a los tibios, el Señor los va a expulsar. Por eso que Dios nos ayude llegar a este Gilgal, a esta situación. Gilgal tiene un significado muy profundo. Es algo más que un accidente geográfico. Es más que límite geográfico. Es una influencia, es algo espiritual. ¿Por qué? Porque el Gilgal fue la primera ciudad donde el pueblo de Israel cruzó el río Jordán y llegaron a Gilgal. Y Gilgal significa círculos de piedra. ¿Por qué se llama círculo de piedra? Porque fue el primer lugar donde se levantó un altar cuando salió el pueblo del cautiverio de Egipto. Y damos gracia a Dios que el Señor los sacó de un mundo de cautiverio. Cautiverio de droga, de vicio, de divorcio, de peleas, de conflictos. Gracias a Dios que Dios nos sacó de allí. Y hemos cruzado nuestro Jordán. Aleluya. Vamos punto a la tierra prometida, pero todo en un comienzo, todo en un principio. El principio. Por eso la Biblia comienza con tres palabras. En el principio. Génesis 1.1 comienza en el principio. Es decir que para todo hay un principio. Demos gracias a Dios que nosotros que hemos cruzado, hemos salido de ese mundo pecaminoso, de ese mundo de traición, de ese mundo infame, a una nueva vida. Porque, señores, lo otro es religión. Lo que estoy hablando es cristianismo puro, viviente, el que transforma, el que cambia. Aleluya. Pero el cambio comienza por nosotros. Por eso es una oportunidad histórica que tenemos. En este primer mes del año, después de la cadena, que hemos celebrado. Y gracias a Dios por la gran bendición. Pero tenemos que aprender esto. Eso es Gilgal. Gilgal también significa el que te quite lo propio. ¿Dónde lo dice esto la Biblia? Por favor. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 38. Segunda de Reyes, donde Gilgal significa círculo de piedra. En Josué 4, 19, 20. Josué 4, 19, 20. Vamos a Josué. Dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes. ¿De qué mes? Vamos, fuerte. Del mes primero. Y acamparon en el Gilgal al lado oriental de Jericó. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. 5, 9 de Josué. 5, 9. Yo quiero demostrarte lo que significa Gilgal. Lo que es un nuevo comienzo. Gloria al Señor. 5, 9. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Gloria sea el nombre del Señor. Señor, oprobio significa vergüenza pública. Eso significa oprobio. Vergüenza pública, fracaso y frustración. Eso es oprobio. Pero Dios nos libró de la vergüenza pública. Dios nos libró de nuestro fracaso. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos limpió con su sangre. Nos dio una nueva vida. Una nueva esperanza. Porque marchamos a un mundo mejor que va a edificar la iglesia de Cristo. Hasta que el Señor venga a buscarnos. Ahora escuche bien. Escuche bien. El oprobio. Ahí donde fue, donde se circuncidó a los que habían salido de Egipto. Sin circuncidar, ahí hay la circuncisión. Circuncidar significa cortar, cortar, cortar. En este caso, el prepucio en el órgano masculino significa cortar. Eso significa circuncisión. Dios quiere cortar con nuestro pasado ahora. Ahora vamos a exponernos a una gran circuncisión en esta noche, en este primer mes del año, primer año de la tercera década del nuevo siglo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dar gracias al Señor por lo que se viene. Viene algo grande. Algo grande viene. Por eso quería explicarte qué significa Gilgal, donde se va a preparar este seminario. Atraído por la popularidad de Eliseo. Y ahora sí, Segunda de Reyes, capítulo 6. Este lugar donde estamos nosotros es muy chico. Ya estamos saturados, no entramos. Y hay gente que está interesada en ganar más. Y quiera Dios que se levante gente como esos discípulos. Aunque estaban empobrecidos, aunque estaban en crisis, ellos tenían el anhelo que otros fueran llenos de lo que ellos tenían. Bendito Dios. Ellos no dijeron, nos quedémonos nosotros, estamos bien acá. No, 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 no. Por eso nosotros estamos soñando, en medio de la pandemia, de levantar el templo para 10.000 personas. Gloria a Dios. Por eso en estos años abrimos 57 iglesias satélites. Muchos de ellas con sus templos propios. Pregúnteme, ¿de dónde salió el dinero? ¿Cómo fue? No sé. Yo sé que los que creen a Dios, Dios les retribuye y Dios no nos dejará en oprobio porque Él quita nuestra vergüenza pública, quita nuestro fracaso. Él es un Dios de nuevos comienzos. Bendito sea el nombre del Señor. Él va a circuncidar. Él va a cortar todo lo que habla de un pasado vergonzoso. Vamos, denle fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria. Ahora le dicen al profeta, vamos a ir a cortar árboles allí al lado del Jordán, en Gilgal. Y le dice, Eliseo, vayan, vayan. No, no, ven con nosotros. Y Él dice, se iré. Ese es un verdadero líder. Ese es usted. Ese es usted de impotencia. Nada más que nadie se lo había dicho. Nadie, nadie le dijo de sus virtudes. Lo que le han estado señalando son sus fracasos, son sus errores. Lo han puesto en oprobio y en vergüenza porque lo envidian. Porque no quiere que usted salga de esa situación. Pero depende de usted, de la actitud que tomen esta noche, bendito sea el nombre del Señor. Y diga, yo voy a ir, voy a ir, me voy a hacer presente. Como hicieron los hermanos en medio de la terrible pandemia, visitando los hogares, poniendo en juego su salud. Pastores que fueron contagiados con el COVID, como el pastor Pablo que está presente aquí. Él visitó casa por casa, iba a ver a los enfermos, llevaba alimentos. El pastor Sergio nos dio la friolera, la cifra. 1.700, hay que dar de comer a 1.700 familias. Y seguiremos haciendo lo bendito sea Dios. Hay que tener corazón, hay que tener garra, hay que tener convicción para repatir 11.723 bolsones de alimento en toda Córdoba. Claro, no fueron fondos nuestros, genuinos. Pero nosotros hicimos el trabajo pesado, casa por casa, distribuimos en Córdoba, con las iglesias hermanas. Es decir que se puede. Hay un liderazgo adentro innato, que la maldición que te han dicho que no, que no se puede y nos maldicen. Y viven maldiciendo nuestra patria, hablando mal de nuestra nación. Es cierto que nosotros o nuestros dirigentes dan lugar para eso. Pero vamos a cambiar de una vez por toda la cabeza. Gloria sea el nombre del Señor. Problemas hay en todos lados. Ay, Argentina, con los presidentes que tenemos nosotros, con el Congreso que tenemos nosotros. ¿Y Estados Unidos? ¿Y Estados Unidos? ¿Y España que entraron los tanques después de la caída de Franco, reestablecida en la democracia? ¿O se han olvidado lo que ha pasado en el resto del mundo? Por darte dos ejemplos claros. Pero nosotros siempre maldecimos, porque estamos acostumbrados a eso. Porque nos enseñaron a maldecir. Nos enseñaron a hablar mal, a descubrir nuestros defectos. Vamos a cambiar nosotros. Y yo vengo a decirte de parte del Señor, sin temor a equivocarnos, porque está en la Biblia. No es que soy un iluminado, no es porque yo tengo mensajes extraterrestres, no soy un marciano. No, 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 no. Señora, Señor, yo te digo lo que dice la palabra de Dios. Por eso hice reflutable. Si usted le cree a Dios, usted será puesto en alto, pero tiene que cambiar de una vez por todas. Bendito sea el nombre del Señor. Y está dispuesto a ir. Y van a cortar. Pero de repente, hay un hombre de buena voluntad. Un hombre que tiene un hacha prestada. Y hay un accidente, un accidente laboral, como muchas veces. El pesado hierro se desprende del palo y se cae al agua. Y este muchacho en angustia, son pobres. Ay, esta hacha era prestada, ¿qué hago ahora? Ustedes dicen, bueno, vaya a la ferretería, compre otra. No, era gente que no tenía. Por eso les describí los capítulos anteriores. Señores, Israel entra en guerra. Y solamente tenía dos espadas. No tenía armas para combatir. Solamente Saúl y Jonatán tenían armas. No había armas, no había hierro. Era un tiempo de una escasez terrible. Nos dice la palabra del Señor, esto que le estoy hablando ahora. No había armas. ¿No le parece raro a usted esto? Eso lo dice en Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 22. Yo quiero que te pongas en situación la angustia de este muchacho. No cualquiera. La gente pobre no tenía instrumentos de hierro. Mire, así aconteció en el día de la batalla. No se halló espada ni lanza en mano en ninguno del pueblo que estaban con Saúl y con Jonatán. Excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que la tenían. Dos espadas en un ejército. Ahora entiende usted la desazón. ¿Entiende la angustia de este muchacho? ¡Ay! Era prestada. ¿Qué hago ahora? Se le escapó de las manos. Como se te han escapado a vos tantas cosas de la mano. La tenías ahí en la mano y estabas haciendo tu trabajo. Pero algo pasó que se desprendió. No sabemos cómo. Algo muy usual. Cuando el hacha va perdiendo el filo, hay que castigar más fuerte. Hay que darle mucha más presión. Por eso el hacha tiene que estar bien afilada. Bendito sea el nombre del Señor. Y si no veamos nosotros, Ecclesiastes 10.10 en la nueva traducción viviente. Porque usted va a tomar dimensión de esta construcción de la escuela bíblica, del seminario. Va a tomar dimensión que ese muchacho algo más que un grito desesperado por una pérdida material. Lo estaba perdiendo todo, como quizá usted. Como quizá usted. ¿Sabe por qué? Porque el roce de la vida te hizo perder filo. Si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Eso dice la Biblia. Por lo tanto, afila la hoja y ahí está el valor de la sabiduría. Te ayudará a tener éxito. Yo quiero que aprendamos esto. Nos vamos a sacar filo. Proverbios 27.17. Proverbios 27.17 dice, hierro con hierro se saca filo. ¿Con quién te has estado sacando filo? Los que te rodean, sacaron lo mejor de vos. Aprenda de cita con la vida. Aprenda, señores. El trabajo que hace el equipo pastoral y todos los laicos de la iglesia. Ayer recibo un informe esta mañana, o anoche por la última hora, no recuerdo esta mañana, de la actuación ayer de la iglesia con preadolescentes, adolescentes, y entonces me informa el pastor Sergio, predicó fulano, predicó Marcela, no sé quién dirigió, me explica todo. Dice, yo estuve en la oficina atendiendo gente. Tenemos que trabajar con los chicos, son tiempos difíciles de agobio, de desesperanza. Señores, su iglesia trabaja sábado, domingo, primero de enero, 25 de mayo, 25 de diciembre, 24 de diciembre. Esta no es una iglesia de miércoles y domingo, esta es una iglesia de los 7 días de la semana, los 365 días del año. Hierro con hierro se saca filo, bendito sea Dios. Vamos, 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 denle fuerte ese aplauso a Dios. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo afila a sus amigos. Yo te pregunto, ¿tus amigos te están sacando filo o te están usando? Y entonces vos, doble golpe, lo que podría solucionar con un golpe, como no tiene filo el hacha, dos golpes, tres golpes. El trabajo es mayor y ahí viene el peligro. Cuando nos empezamos a desprender, aleluya, cuando nos desprendemos de la cruz, inconscientemente comenzamos a deslizarnos, bendito sea el nombre del Señor. Pero gracias a Dios, que ellos fueron sabios, llevaron al profeta el dieseo. Y cuando este muchacho grita, ¡ay, ay, ay! Era prestada, padre mío, ¿qué hago ahora? Él vino y le dijo, ¿dónde cayó? ¿Qué pregunta extraña? No, no, no. Eso nos indica que el mugroso y el lecho del río lleno de barro, era imposible ver para abajo. Si hubiera sido un arroyo cristalino, un río limpio, es fácil detectar dónde estaba el ojo del hacha, pero el barro, las profundidades sucias, no te permiten ver. Por eso es importante que visualices tu problema. ¿A dónde cayó? ¿A dónde caíste? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Que venías bien? ¿Perdiste el trabajo? ¿No podés pagar el alquiler, la luz y estás desesperado? Y es entendible, es entendible. Vamos a detectar el lugar. ¿A dónde? Porque ese lugar tiene que suceder algo. Hemos estado rodeados de mala gente, que no nos han sacado filo, que no nos han enseñado, bendito sea Dios, que nos menospreciaron. Por eso Gilgal es oprobio. Pero también es círculo de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque es un altar a Dios. ¿Y dónde salieron las piedras? Cuando el pueblo va cruzando en el río Jordal. ¿Cómo cruzan el río? Porque el río se divide. Señores, cuando está Dios, los ríos se dividen y pasan en seco. Y Dios está con nosotros en este tiempo. Dios está de tu parte. No temas, no temas. Dios está de tu parte, bendito sea Dios. Comienza algo nuevo este año. Comienza algo nuevo. Aleluya. En junio van a pasar cosas extraordinarias. Y van a pasar de tu vida. Bendito sea Dios. Aleluya. Vas a tener tu casa propia. Vas a prosperar. Tendrás el trabajo. No estoy inventando, no estoy inventando. Vamos a sacar filo. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a empezar a estudiar. Vamos a empezar a capacitarnos. Vamos, vamos, vamos. No vivir de regalo en lo que no es el gobierno. En lo que nosotros producimos. Comience a hacer su huerta. Comience. Aleluya. Los otros días nosotros improvisamos una huertita en casa. Chiquita. Y salieron los primeros tomates. Ay, qué alegría. Saque un tomate de su huerta y compárelo con lo que usted compra. Usted apriete ese tomate y sale jugo. El otro es plástico. Madurado en cámaras. Y usted tiene un pedacito de tierra. Puede sembrar algo. Puede tener unas gallinitas. ¿Qué le darán el huevo? Y si hay mucha necesidad, la pasamos de ebollola y la tiramos a la olla. Sí me habrán criado así a mí. Sí me habrán criado así. ¿Ah? A sopa de pollo. ¿Eh? O puchero de pollo. Gloria a Dios. Todo gallo viejo. Adentro. Vamos, vamos. Se puede. Se puede. Hay que detectar dónde está el problema. Y él dijo, acá se cayó. Y no, 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 no. No lo veo. Qué lástima. Bueno, vamos, vamos. No, 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 no. Dice que cortó de un árbol. No tiró el mismo palo. No tiró el mismo palo, sino que cortó de un árbol. ¡Aleluya! Cortó de un madero, un pedazo de esa rama, de ese palo, de ese madero. Lo arroja al agua y sucede el milagro. Mire, el hierro es ocho veces más pesado que el agua. El hierro es ocho veces más pesado que el agua. Sin embargo, cuando actúa la fe. ¡Aleluya! Lo más pesado le gana a lo menos pesado. Y sale el hacha. Y Dios le dice, le dice, ahora vos, toma la voz, aprende ahora, aprende. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto en esta hora? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro. Quiero leerte lo que dice Segunda de Pedro para que veas tú, para que te des cuenta de que hay un pedazo de madera que hace flotar el arca. No sé si lo tienen los hermanos. Primera de Pedro. Perdón, me equivoqué. Primera de Pedro 2.24. Gracias a los muchachos de Multimedia. Genial. Muchas gracias. Dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados y vivamos en la inmundicia del barro, sumergido en el fracaso, vivamos a la justicia por cuya herida fuiste sanado, bendito sea el nombre del Señor. Hay un madero, hay un madero que te hace flotar lo que estaba perdido. Todo lo que estaba perdido va a flotar este año, va a flotar, va a salir. Por más barroso, por más mugroso que sea el fondo del río, el Dios de la gloria, Él mira donde nosotros nos miramos, Él puede lo que nosotros no podemos y Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Por eso vamos a cobrar ánimo, vamos a comenzar en fe este año. Gloria a Dios que lo mejor viene de camino, bendito sea el nombre del Señor. De ese aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! Quiero terminar aquí y decirte que hay esperanza, que tienes un potencial oculto adentro, lo que no te habían sacado fila. Por eso el pastor Sergio dijo, hermanos que escribieron libros, que han empezado a estudiar, hermanos que han terminado con la pandemia, su carrera universitaria. Demos tantos testimonios, por eso los quiero grabar para que los domingos empecemos a ver. De todo lo que sucede, donde hay fe, donde hay amor, donde hay diligencia, donde nos damos presto ante la necesidad del prójimo. Aprende, si alguien no te saca filo, no es tu compañía. Desechalo, cortalo, sacalo de tu vida, hierro con hierro, se saca filo. De la misma manera dice la Biblia, gloria a Dios, el amigo, afila a su amigo y sácalo mejor. Cristo es el madero, gloria a Dios, donde fue cortado, donde él dio su vida. Aleluya, y te saca a vos y me saca a mí, de las profundidades más oscuras. Por eso dice la Biblia que el Señor nos libró del pozo de la desesperación, nos sacó del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre una peña, cambió nuestro hablar, cambió nuestro vocabulario, gloria a Dios y glorificamos al Señor. Nos dice el salmista David que él es quien nos sacó del pozo de la desesperación, aleluya, del angustia y del dolor y lo que antes andábamos tan valiante como hasta este año. Ahora comenzamos, aleluya, a caminar firme y seguro porque puso nuestros pies sobre la peña, cambió nuestra boca, cambió nuestra lengua, lo que era quejoso se transformó en gratitud a Dios, aleluya, y con él tenemos asegurada la victoria. Por eso vamos a prepararnos para este año algo grande. No escuchen los agoreros, esto, que te van a poner la vacuna, no te van a poner la vacuna, yo no sé si la vacuna es buena o mala, no lo sé, no sé qué me va a pasar mañana, no lo sé, yo lo que sé que estoy en las manos de Dios, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No tengamos miedo, tengamos precaución, cuidémonos, lavémonos las manos, no usemos el barbijo o la mascarilla, como lo quieras llamar, cuidemos la higiene, todo lo demás, cuidemos a nuestro prójimo, todo eso está bien, pero no nos dejemos ganar por el pánico, bendito Dios. Y recuerde, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Basta de miedo, basta ya de vivir, ¡ay, qué va a pasar! Mire, mire, Dios tiene todo bajo control, no somos gente loca, no somos gente que andamos... No, 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 tenemos fe en un Dios vivo y de poder. Pase lo que pase, nuestro destino está en las manos de Dios. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Somos del Señor, pase lo que pase, ¡somos del Señor! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!